Ok, nos despertamos el sueño. Sí, se creyeron el capítulo anterior, tienen que ir a verlo. Somos cuidadores de un cementerio. Y encontramos una carta que dice que tenemos que ir a la parte este del cementerio. Que allá hay una monja que llora, qué sé yo. Mira, vamos a chequear las cámaras, dale. Ok, vamos a chequear las cámaras. ¿Te acuerdas que había un tipo en la puerta del cementerio parado? Que no nos preocupaba porque estaba en la parte afuera. Ahora sí es de noche, de noche, Harwin. Es verdad, ahora es más de noche, eh. Uy, no se ve nada, hermano. Yo no quiero meterme ahí, eh. Ojalá no haya nada. Mira eso, vamos a tener que salir a chequear por qué ese carro está pitando. Mira, el tipo se fue, el tipo se fue, eh. Ok. Los muertos también durmiendo, perfecto. Este es el de los ataúd, es que se ve muy oscuro. ¿No puedo cogerle al internet? Ah, mira, sí me deja ahora, eh. Ay, ya, porque es de noche. Claro, claro, te van dando las cosas poco a poco. La taquilla esta todavía no la puedo abrir, ¿no? No. Ay, está todo muy puerco. Yo lo limpiaría, pero bueno, el tipo no le interesa limpiar. Sí, porque el carro está pitando. Vámonos. Hay que quitarle la alarma. La oscuridad, enciende, enciende, enciende. Es con esta. Ay, sí, eres sonido. Prepárate. Corre, yo voy corriendo y no mires para el lado. Miren, en el primer capítulo, Harolin me debe 20 dólares, porque por cada grito hay que darle 10 dólares al otro. Mira, truco en los juegos de terror, tú corre y trate de no mirar para los lados. Él es muy, él es más miedoso que yo. Porque a veces en los juegos de terror, tú te viras y te meten el susto. No te vires, vas de espalda. Harolin, pero tú sabes que jugando esto, hemos descubierto que tú eres más miedoso que yo. Escucha, escucha. Dejale apagarle la alarma. Eso no da miedo a ninguno. ¿Cómo juego? I need a tool in the waterhouse. ¿Es este en waterhouse? Sí. ¿Ves? Que estaba al otro lado. Ah, sí. El waterhouse está... Oye, habrá muchos famosos enterrados en este cementerio, pero este cementerio es en candela. No grites. Mira, eso seguro es lo que se dice. Esto lo cogí. No puedo coger más nada. Ya, es que se ve que necesita. Mira, una pata de... Ah, pero no la puedo coger. Esto lo mojo más tarde. Más tarde, más tarde. Ya sabemos dónde está, ¿eh? Cierra la puerta. No, es este cementerio allá adentro. Mírate suave. Ok. ¿Y ahora aquí qué hago? Tienes que desconectar el cable. Mira el cable ahí. Bien. Ahora vamos para atrás que nos pelamos. Corre. ¿Qué dice? Go back. Corre, Dios. Y ando, sirve, ¿sabes? Ya, eso es lo que corre, no corre más. ¡Ay, una estrada! Vente. Ya, pues vente en este capítulo. Esa ya. Es que está mucho. Pero vean, acá se fue la corriente a mí. Ah, se fue la corriente. ¿Qué dice? The fuse has bone. ¿Qué cosa es bone? Explotó. Explotó. Es fusible. Ok, tenemos que ir. Mira el mapa donde dice fuse. Hay una caja de fusible. Ah, bueno. Esa es la parte esta del cementerio. Acuérdate que en la parte esta nos dijo el otro, el guardián anterior, que se murió de un infarto. Tienen que ir a ver el primer capítulo, que entonces explicación está allí. Ay, escucha los grillos. Pero estos grillos como que actos. Corre, 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 corre. Es que esto es todo lo que corre activo. Es por aquí, ¿eh? Él tiene hambre. Es que no me he cogido. Es esto, ¿no? ¿Ve? Estaba lo del agua aquí. Es esto. Ah, sí. Míralo ahí. Pobrecito. Es posible. ¿Y aquí qué? Hay que arreglarlo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Perfecto. Soy buenísimo electricista, ¿eh? Wow, muchachos. Hay que seguir las cámaras con cuidado. No, no. Vámonos ya para la casita. ¿Vámonos? Esa es la de los gritos, ¿eh? Acuérdate que hay que decir Jesus Christ 20 veces. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. ¿Estás bien? Porque lo haces 20 veces y su grito se convierte en un grito más tolerable, dijo él. Bien, vamos a chequear las cámaras. ¿Nada? Prepárate ahora. Hay los muertos, Jaro. Voy a decir los muertos. Ok, esto está bien. Eh, tiene una cruz arriba ese carro. Estaba así. Aquí no hay nada. Prepárate. Mira, te lo dije. Los muertos están tirados en el piso. No. No. Ahora hay que ir para allí. Ahí donde está el cuadro de la monja. No están tirados en el piso. Están los sacos nada más. No te lo puedo creer. Mira que están aplastados. Los sacos vacíos. Los sacos vacíos. Yo no quiero ir. Juega esta parte tú. Dale, juega tú. Yo me voy a perder. Yo no voy a hacer ni llegar. Dale, juega tú. Dale, vete. ¿Tú no quieres jugar esta parte? Sí, yo te ayudo, pero es que yo no sé llegar. Para que te asustes, es que aquí voy a sufrir. Yo lo sé. Examina los cambios que se hicieron ahí donde están los muertos. ¿Por qué tú no juegas esta parte? Esta parte yo no quiero jugar. Bueno, dale, pero es que yo... A ver, dame el mago. Dale. A ver, ¿para dónde camino? Pero tú coge todo. Es para adelante, ¿no? Sí, como el mago. No, quédate ahí. Te voy a poner las derechas. Con el chif que corre. Con el chif que corre. Ve, ahora a mí me siento más aliviado. Te lo juro. Ah, sí, es verdad. Que cuando es para acá, ¿no? Para la derecha. Te quita inmersión. ¿Es por aquí? Sí, es por ahí. Hay un lobo. No sé, dale. Yo estoy tranquilo ahora. Ahora yo estoy muy tranquilo disfrutando esto. Mira, Patricia, cierra la puerta, ¿no? No, hijo, déjala abierta. Prepárate para la monja. A ver. Suavecito. Miren, queridos amiguitos, miren. ¡Ay, cuadro, no está! ¡Ay, cuadro se fue! Ah, ya, ella se salió del cuadro. Mira esto, tú, ¿verdad que sí? A la bajo. Pero yo, ¿tú estás de miedo? No. Es un juego. Miren, cuando tú tengas miedo de algo, tú lo que tienes que pensar es que es un juego. Voy a tocar el muertico este. Mira. ¿Pero y qué tengo que hacer con él? A ver, te pusieron. ¿Recogerlo? No, vamos a ver porque ahora te actualizaron los objetivos. Ah, dale. Find and way out. No puede. Ah, tengo que salir de aquí. Se cerró la puerta. Ah, sí. No te creo. Pues mira. Parece que no voy a poder salir de aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Nosotros no vamos a ser enterrados aquí. Vamos aquí, ok. Ah, los muertos no quieren que los enterren ahí. Ay, Dios. Oh, ya vamos a estar entiendo. Mira, ven la puerta. Mira, ven la puerta. Si lo sé, si puede salir. No, claro. Por ahí se van a poder salir. ¿Ves? Está cerrado. Problemas, chicos. Problemas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Por eso es que hay un lobo huyando! Bueno, vamos a buscar otra puerta para salir. Por aquí, mira. No, eso no va a ser tan fácil. Bueno, ok. Pero no están, ¿no? ¡Mira! ¡A la abajo! Esto está aquí. Ve al cuarto. Ve al cuarto de los ataúds. No, claro. Ese ataúd es aquel cuarto. Tú lo sabes, ¿no? Es aquí. Ay. Es un crash, 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 es un crash. No, no falta nada. Pero este siempre fue gris. Mira a ver si puedes recoger eso que está ahí. Esto. No, no hay nada que puedas recoger ahí. Ok, no. Mira a ver la ventana como tú dijiste, ¿eh? A lo mejor puedes... ¡Ah! ¡Ve! ¿Quién gritó ahora, eh? ¿Quién gritó ahora? Ok, de los 20 dólares ya, 10 son para ti. ¿Ve? ¿Ve? De vuelvo a 10 dólares. Es la inmersión de estar jugando. Sí, sí. ¿Puedes salir por ahí? Ah, sí, mira. Está abierta. Uy. No, no puedes. Ya no tengo miedo. Sí, está bien. Revisa la taquilla. Revisa la taquilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Abajo. Mira, una llave. Mira, una llave. Ya, eso mismo, ya. Con esa llave vamos a poder abrir una puerta. Ahora, ¿cuál puerta? No sé. Sí, qué de... Esto da a otra cosa. Esto es algo de energía. Ay, no. Ahí es donde queman los muertos. Ah, sí. El incinerador. Pues hay que hacer algo aquí porque esta llave no te la dieron por gusto. Creo que sí, ¿eh? Con el hacha voy a romper la puerta y voy a salir. Y dice que con esa hacha puedo romper madera. So, tengo que buscar una puerta de madera. Este es de cristal. ¿Qué es eso que está parada de fuera? Ay, esa es la monja, seguro. Amiguita, vamos a hacer una amiguita, ven. Ah, aquí hay una puerta de madera, ¿eh? Aquí. Esta. Dale con el hacha. ¿Y cómo coge el hacha? A ver si te la puedes equipar. No, no te la puedes equipar. O sea, vas a tener que encontrar algo. La puerta. Mira a ver la ventana que hay. Tiene una madera, mira a ver. ¿Quién gritó ahora, eh? ¡Ventilómente ahora de no, gente! ¿Quién gritó? ¿Ve que se está jugando? Ay, ahora se nos rompió la antocha. No, pon la linterna con el tren. Ay, ay. Bien, ahora sale, sale que te está esperando a dejar para el tipo, eh. Bueno, ya. Ella no grita, yo no grito. Yo me voy a hacer amiguita de la obra. ¡Hola! Ok, ya salimos. Una pantalla de carga. Ay, lo que salimos a un lugar. Salimos a la parte de atrás. Dios santo. Y va ahora por la parte de atrás como hago. No sé, dale. Vamos a seguir el pasillo. Keep Johnny Informer by Phone. Hay que... ¡Ay, Johnny! Hay que llamar al supervisor. Sí, que él nos dijo que cualquier pregunta lo llamamos. Ve a Security Room. Security Room. Ok, ahí quiere a Security Room. Corre. Ve, confirmado que el que juega tiene más inmersión en el juego que el que no juega. Viste, eso se apareció ahí, no estaba ahí. Mira, eso se mueve. No, no, eso es un... Ya estoy, que cualquier cosa me asusta. ¡Ay! ¡Siresa no te la sé! Pero ven acá. ¿Quién eres tú? Ah, se fue. ¡Ay! Ese seguro es el espíritu del guardia anterior. Porque estaba vestido así como de negro, ¿no? Voy a llamarlo, ¿qué? Lique, like, like si te está gustando el video. Y si no tienes tanto miedo. Yo no tengo miedo. Dos gritos. Mira, hola, Mr. Johnny. ¿Qué está pasando? Que los cuerpos no están en su lugar. ¿Qué debo hacer? Le está preguntando. No nos oye ahora. Mr. Johnny, no me oyes. ¿Puedes oírme? Ay, se cayó la llamada. Nos cortaron la línea. ¿Nada aquí? Ese tipo que está... ¡Míralo! ¿Pero qué tú estás haciendo? Estás rompiendo. Está acabando, bro. Acabando un hueco con una fogata. No hay que ir allí. No señalen la cámara de los muertos. Bueno, yo creo que ya podemos dejar el juego hasta aquí. Y mira, mira, fíjate en el cable del teléfono. Ah, sí, está cortado. ¿Ves? Algo él hizo. El que estaba ahí parado. Mira, objetivo. Someone is digging. Están abriendo un hueco. Y tengo que ir a verlo, chicos. Yo quiero renunciar a este trabajo. Renunciar a este trabajo. Ya. Él estaba de este lado, si no me equivoco. Pero, Haralín, ¿cómo tú vas a dejarte trabajo si pagas súper bien? Esto no es pagable. Hay que apagar la candelada. Mira, abrió. Me tiró. No. Apaga eso. Me va a asustar. No quiero asustarme. ¿Y para qué vinimos aquí entonces? Ay, qué feo estaba eso. Mira. No me grité. Tengo que dejar el cementerio lo antes posible. Eso fue muerto. No, dice, escapa del cementerio por la puerta. Eso lo dices tú. ¿Dónde es la salida? Me perdí. Ay, ¿nos cambiaron todo esto o qué? Bro, yo creo que nos cambiaron esto. ¿De verdad o qué? Vámonos. Ay, un candado. No puede abrirlo. Sí. La cerradura la cambiaron, dijo. Sí, ¿por qué? ¿No te acuerdas que eso se abrió y se cerraba? A ver, viene un candado. Viene un susto, viene un susto. ¿Qué es eso? Atrás de ti. ¿Y esa pila de gente allá? Ah, sí. Esas son las pilas de gente que aparecen. Son como unos fantásticos. Regresa el... ¡Hola! Quiero irme. Te está diciendo de regresar a la casita de seguridad. Dios, 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 Dios. No me puedo dormir. Tomame una pastilla para dormir y ya. Eso es lo que corre. Y ya va a amanecer, que amanezca. Tiene hambre. Miro las cámaras. ¿Y cuándo va a amanecer? Hola, vao. La niña del post. Ay, Dios mío. Esto es en la iglesia, que no hemos entrado nunca a la iglesia. No he querido ni entrar. Vamos a tener que ir a la iglesia, queridos amiguitos. Hay a quien en la iglesia había chequeado. Bueno, hay que chequear en la iglesia, chicos. Prepárense que se viene... En la iglesia debe estar el cura. Bueno, no de noche, tal vez. Aquí no. Aquí no va a haber cura. Aquí va a estar la niña del post. ¿Hola? ¿Quieres jugar a esta parte? Dale, dale a la boberilla. ¡Ey, Jaro, mío! Yo no grité, fuiste tú. Pero tú, tú eres el que brinca. ¿Y ese fue? ¿Un cofre? Oh. Una nota, si lo sale. Ay, dale. Agárrala. Vamos a ver. ¿De quién será la nota? Nosotros, los enterrados en este cementerio, tenemos un mensaje para ti. Por años, un demonio ha estado enterrado aquí, tormentando nuestras almas, encomendado a destruir el demonio que hay en el cementerio y salvarnos a nosotros de nuestro tormento. Si no, una muerte muy fuerte. Espera. Que sí, que, eh, conclusión, tenemos que salvar a quién, a ellos. Parece que el anterior no lo logró y por eso se murió un infarto. Pero a ver, si me ayudó... Tenemos que quitar el demonio para que las almas en ese cementerio puedan descansar en paz. Vamos a seguir las huellas, que esa debe ser la... Pero si me asustan así, no voy a poder ayudarlos. Ellos tienen que ayudarlos. No, no son ellos los que se están asustando. Mira, porque hay una pata, una pata como con sangre y tres blanquitas. ¿Qué bicho camina así? Ok, seguimos las huellas. ¿A dónde va? Va, va a la de esto de las herramientas ahora. Camina para allá. Mira, wow, la ciudad está allá atrás. Oh, hay una tumba secreta aquí. Ay, papá. ¿Hola? Necesito una herramienta para poder abrir esa puerta. La pata de cabra. Fine tool. Ok. La pata de cabra que habíamos visto. La pata de cabra. Vamos a buscarla, que es aquí. ¡Hacho! Hola, hola, amigos. Aquí estoy. Mira la pata de cabra, arriba. Bien, ya las tenemos. Let's go. Aquí, ahora. Esta pata está divertida, Harolín, porque finalmente vamos a lograr el objetivo de juego. Bien, abrimos. Monja. Estamos dentro de la tumba. Ah, tú dices. Sí, eso es como... Eso tiene un nombre. No es una tumba, es un... Sí, es como una construcción, es una casita. Busca en la tumba o del grado. En la parte de abajo de la tumba. Panteón. Ajá, creo que es un panteón. Ay, Harolín. Muchachos, ¿pero por qué hacen esto tan grande? ¿Para cuántos familiares es esto? ¿Qué clase pasillo? Ay, mío, eso es como una prisión. Smith. En 1932. Madre mía, el susto que nos vamos a llevar aquí. ¿Puedo abrir esto o no, eh? Hola. Pa, 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 pa. ¡Ah! Sí, de sal, ya. Ahora, ¿qué nombre estamos buscando? Smith. Ay, verdad, ¿cómo era que se llamaba la monja? Eso es lo que no me acuerdo. Hay una sombra ahí. Ay, para. No, olvídate que está ahí. Robert. Robert no va a ser una monja. Robert no tiene nombre monja. Eh, ay, Dios, chicos. ¡Tin, tirin, tirin, tirin! ¡Qué ruido! Un juego muy bonito. Canta, 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 canta Eso es una salida William or Parrington Youngest child between books and rotting corpses No nos dice nada de eso, ¿no? No, sí ¿Qué dice? Se está diciendo Williams o Parrington Ya son dos apellidos, hay que buscarlos Dice que el niño más joven está entre libros y cuerpos que se están descomponiendo Mira, aquí hay varias tumbas, no sé si será Es que no entiendo bien este texto William o Parrington Ok, nos vamos Mira, a ver, ay Oh La puerta abierta, a ver, métete para allá Ok, Parrington Mira, Parrington y William, ok El niño más joven que debe estar entre libros y cuerpos descompuestos Vamos a buscar primero, William Dale, sí Hola Dios, yo aquí no me meto, pero aunque me paguen, lo que me paguen No veo libros y tampoco veo cuerpos descompuestos No importa, vamos chequeando, de todas maneras es una experiencia esto, ¿no? No, una experiencia maravillosa Hola Vamos a la otra de al lado, a ver Dios, malo No, aquí se ve oscuridad Pero ella, pero por qué eso está tan desatendido ahí Entre libros y cuerpos descompuestos, ¿no? Sí Oh, ahí está, bro Allá no vería, anda Se metió para adentro Pero tampoco hay libros ni nada descompuestos, ¿eh? Ah, ¿viste? Mira los libros ahí Una llave Es para abrirla a la otra Ay, dale Y una nota, ¿eh? Vamos a coger la llave Y esta nota, Sir Excel Ay, no Elías Ah, Elías es el nombre niño Durante, no, sus 60 años Durante sus 60 años de vida Pasó su vida entera tratando de encontrarse con el demonio Sí Hasta que un día fue poseído por el demonio Y empezó a atormentar Con su risa Y su risa A la gente Después de que fue matado Por policías Ah, sí, por policías Su cuerpo fue eventualmente puesto a descansar En una tumba protegida En una tumba protegida Debajo Underground Es la que vimos, es el cuarto Esa es la tumba ¿Qué dice aquí? Sí, esa es la tumba que vimos que está como encadenada El cuarto que está cerrado Que creo que es el que cogimos la llave ahora Dice que sí Que está envuelta por versos, no sé qué de sagrados Vamos para allá Elías was a very wise and kind-hearted man Que fue un hombre muy tierno Wow Wow, wow, Elías Pero el demonio tomó su cuerpo Y su alma Ok, vamos Que Elías va a ser nuestro amigo Venga acá la llave para que puedes abrir esto Aquí Vea que la tumba está como encadenada Dios mío Yo aquí no me meto Pero hermano Aunque me den 3 millones ¿Las velas qué? Las velas es como si alguien hubiera venido a ponérselas hoy Ah, ok, ok Entiendo Alguien estuvo aquí y le puso las velas Un hacha Ah, mira con el hacha arriba Para romper las cadenas Mira vela Ahí la misión No, dice que como que investiguemos Hay que liberar el demonio adentro del cuerpo de él A ver, vamos a investigar esto con calma Tenemos una tumba aquí Esto es de ceniza Tenemos velas Yo digo que el hacha es para caerle hachazo a No puedo ponerme el hacha A la tumba No, no se le puedo hacer nada Ah, mira Arriba Claro, es que Elías si está ahí no está descansando en paz No se merece estar encadenado, ¿no? Pero es que Elías ya no es Elías Pero este tipo es valiente, ¿eh? Ay, Dios mío Tiene una escritura Eso es de mentira Tiene una escritura A pesar de que el demonio posee tu cuerpo y tu alma En este mundo A partir de hoy Tú vas a estar Descansando en paz Es un eterno sueño, ¿no? Sí Because the mercy... Ah, porque gracias a la... ¿Cómo se dice merciful? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, la misericordia Ah, ok Por la misericordia del Señor Que te va a mantener alejado del demonio Del demonio Que el Señor... No te perdone Te perdone todos tus pecados Y ponga tu alma en paz y tal Sí, ponga 1917 Lo quemamos Ay, a quemarme el demonio, ¿sabes? Ay, los muertos se van a poner contentos ahora, ¿no? Éxito, Tom Exacto Los muertos que me ayuden Ay, ahora no vamos a poder salir Esto está cerrado No, 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 está bien Ahora correr y no mires para atrás A correr y no mires para atrás Pati, ¿qué es para qué te quiero? Dale, corre, corre Hola No, no, ¿qué haces? Está tronando, amigos Mira, mira la escalera Dale, dale Ay, esta escalera Por aquí yo no vine Ay, eso es serio Bueno, trata de subirte por ahí Dale, súbete ¡Corre! Mira para arriba Ay, mira para arriba A la abajo, Harold Pero me dijiste que mirara para arriba No, mira frente Solo miro frente Mira para ver si... Nosotros no vinimos por aquí, ¿eh? Pues mira Eso nos llevó para otro lado Bueno, por lo menos Salimos de abajo Si puedo salir del cementerio Me voy para mi casa Estamos levitando No No veo el piso aquí Esto es como una cinemática, ¿ve? Get back the security room ¿Dónde estamos, hermano? Dios mío Ok, ok Me oriento Aquí están los carros Linterna, linterna Ay, verdad Los carros Aquí están los carros Mira, cerca Hay alguien llorando Sí Dice que tenemos que ir a ver Qué es lo que está pasando Es aquí Y hay un fuego, ¿eh? Dios santo Por aquí no puedo Era donde entraba la tumba Ese fue donde entraba la tumba Ay, papá Es un perro, bro O un lobo Bueno, hay un lobo Ay, no La monja, bro Es la monja Hay que decirle 20 veces Jesus Christ 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 Es que es un poquín Está guisado Pero qué es esa, jara Nos vamos, nos vamos ¿Te está diciendo Daipa security? Sí Cierra aquí Pestillo, pestillo No No me deja poner el pestillo, bro Ah, bueno, ya No me deja Ya Va a entrar Va a entrar alguien Bueno, hijo, ya Mira a ver las cámaras Corre Bueno, el otro se murió de un infarto Así que la avería todo un juego Mira Mira, acabando de nuevo Pero de nuevo el tipo Pero, hijo Y esta aquí Esa es la iglesia Ah, ya están en todos lados Y en Frankenstein Esta es la que votamos al principio, ¿no? ¿Viste? No era Era un alma Yo lo sabía que ese tipo No podía ser un servicio Y el carro así también Ah, como que todas las cosas que vimos Están A ti mismo pasando Pero esto Mira, Jesucristo, cómo está Yo creo que este va a ser el final del juego Y la gente se muere del infarto Mira, los muertos Los muertos, mira cómo están, Quintana No, hermano Yo no Sillo in the hell ¿Pero por qué? Me ven en el infierno, dice ¿Por qué? Si nosotros hicimos Y la puerta abierta David Donut ¿Qué hizo? Ah, porque no podíamos haber quemado el demonio ¿Los demonios no se pueden quemar? No Dios, metimos la pata, ¿eh? Y entonces qué es lo que podemos hacer Bueno, ya A veces nos cerraron Lift de área Hermano, que no puedo salir Mira por la ventana Ah, mira, 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 ahí Ahí, 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 ahí Hay herramientas y cositas ¿Ves? Ok, abrí la ventana Dale, salte por ahí Prepárate Mira, mira, mira Concéntrate y mira Y ahora le vamos a un juego Vámonos para la entrada ¿O qué? ¡Ay! ¡Contra! No quiero Nos desmayamos No, no, está desmayado No, está muy abajo Mira Esto es otro sueño Estamos desmayados Ah, ya estoy soñando Estás teniendo otro sueño, ¿eh? Ve, pero dice Me morí Este está rota Que es la que La que La que vimos Él está diciendo Me morí Hay como muchos sarcófagos Abiertos Rotos Mijo, porque los muertos No quieren descansar ahí Claro, los entiendo Imagínate tú Si ese cementerio está ¿Puedo salir de aquí o qué? Ah, este es el capítulo ¿Te acuerdas que me tiré? Ahora estoy viendo Como la parte de adentro Y hay otro hueco Bueno, para ahí vamos Pero, Harolín, hijo ¿Tú quieres enterrar tú mismo? Si, de sal Es la historia del juego Si no, no avanzas Tienes que ver ¿Qué va a pasar? Estamos ahora en un túnel ¿Qué es esto? Una palanca Mira todas las amas Este es el túnel de luz Cuando te mueres ¿Será este? Pero no es de luz este No, es un túnel Vamos a ver Pero todas esas son las armas en pena Todas Buf, por los dos lados Y todo el mundo me está viendo Soy famoso Ah, un aplauso a Harolín Que trató de salvarnos Pero no pudo Arriba la palanca ¿No puedo prender la linterna ahí? No flash Light Dios mío Dios santo, Dios santo, Dios santo Vamos Ay, volvimos a la cuarto Sí, pero esto es un sueño Si, de sal Esto es un sueño Me dejaron una cinta Una cinta Tienes todo de nuevo Como al inicio Vamos a ver la cinta Hola, queridos Hola, queridos La historia de hoy La verdadera historia Es acerca de un hombre Que fue contratado Como guarda de seguridad Hora de la Hora de los Milagos Trasera En la primera nita Él se da sorprender Que los espíritas En este cemité Tendrán Quiero decir Que los espíritas Estaban en movimiento Lo que está pasando Esta es la noticia del guardia que murió antes de nosotros. No, de nosotros. ¿De nosotros? Entonces estamos muertos. Esto es el paraíso de nosotros. O el infierno, no sé. A no ser que el anterior se haya muerto a sí mismo y haya hecho lo mismo que hicimos nosotros. No, pero puede ser, ¿eh? De que quemaron el... Sí, es de nosotros entonces. ¡Ah! Estamos muertos. Ah, ya. Por eso es que no podemos hacer nada. Yo siento que es como que ya estamos muertos. Ah, mira. Don't look. No mires arriba. Ahora, mira para arriba. Tú, tú, sí, es el tutu. Dale, dale a la manía, hijo. Mira, a ver. Tan, taran, tan, taran, tan. Ahora, cuando mires abajo. No, yo creo que es que no mires esto. Ahora, cambio esto. ¿Qué es esto? ¡Qué divertido! ¿Te acabó el juego? No sé. Ojo, ojo. Ay. ¿Nos despertamos? Yo creo que me dejé. Era un sueño todo. No estamos muertos. No estamos muertos. ¿Qué dices? Yo creo que no. Mira, ahora si se ve para afuera es de día. Es de día. Ay, qué rico. A ver. Felicidad. Nunca me había dado tanta felicidad que amanecieron. ¿Puedo ver esto? Ay, es de día, bro. Pues mira, pasamos la noche. Yo creo que sí, que pasamos la noche. Hay alguien en la entrada. Este es Johnny, ¿no? Vamos a ir a hablar con él. Están los muertos. ¿Qué? ¿Será que todo fue un sueño? O que de verdad ayudamos a los muertos. Y todo volvió a la normalidad. Ah, sí. Te lo está diciendo. Todo parece indicar que lo de anoche fue todo una pesadilla. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que ayudamos a los muertos destruyendo el demonio, ¿no? Bueno, por lo menos sobrevivimos la noche, ¿eh? La verdad. Nuestro trabajo lo hicimos. Y estuvo divertido, ¿eh? Los sustos fueron ricos. Sí. No es tampoco nada así como que... Bro, me quedo con el trabajo. Bueno, la verdad no. Me quiero. Renuncio. A ver qué dice. ¿Cómo fue tu primera noche en el cementerio? Creo que te acuerdas que ser el diablo en este lugar revitaliza el espíritu. Vamos a estar de acuerdo seguramente con él que trabajar en este lugar revitaliza el espíritu. Sí, no, muchachos. Fue muy divertido. Ok. Vete del cementerio. Nos vamos, chicos. Terminamos. Fue divertido. Este es mi carro. Ya. Se acabó. Este es la mía. Mira. Nos vamos y nos volvemos más, yo creo, ¿no? Sí, ya vámonos. Mira el tipo como te despide así. Pero logramos sobre el fin. Oh, estoy manejando. Una noche en el cementerio. Va a pasar algo ahora, tú lo sabes. Y no nos asustamos. Le gané 10 pavos a Ciresal. Ay, verdad que sí. ¿Qué es eso de arriba? Ay, la mía. Ay, ahí arriba. Ahí arriba. No te creo. No era un sueño. No era un sueño. Mira el tipo. Ese era el tipo que se ponía en la puerta del cementerio. Comenta ahora mismo que tú crees que va a pasar al final. Al final de este camino. Dios santo. Pobre hombre. Pobre hombre. No, ahí con ese grito se acaba, ¿no? O esto sigue. Esto sigue. Pero ¿qué es eso? Se ve como... Ay, estamos con cámaras. Yo digo... Ay, vamos a coger candela. Ya, el demonio. Vienen todos ellos. Pero hijo, ¿por qué me quieren dar candela? Si yo trato de ayudarlos. Sal. Bro, sal. ¿No podemos salir del carro? ¿No puedo? Oh, estamos en el piso ahora. Logramos salir. Logramos salir. Ay, ¿será qué demonios somos nosotros? ¿Qué? Este es otro carro. Ese era el carro que es que pitaba siempre la lama. Déjame decirte que esto todavía no se va a acabar. Esto le falta. Pero nos han dejado una nota. Mira la nota ahí. No se va a pagar. Bueno. Y...